Ahora sí que hasta la boda se nos canceló. Hasta la boda, sí, caray. Pues más que cancelar, más bien se pospuso. La verdad es que se tomó la decisión y qué bueno. Mira, por algo pasan las cosas. Resulta que en fin de año sale positiva mi esposa y mi hijo. Entonces, pues obviamente en la Navidad se contagiaron. Gracias a Dios a mí no me ha dado hasta la fecha. Ya soy de los que he corrido con la suerte de no estar contagiado todavía. Pero pues estamos expuestos. Estás saliendo, estás trabajando, estás viajando. Pues obviamente en algún momento dado te puede dar. Pero pues hay que cuidarse. ¿Te tocó cuidar a tu pequeñita? Me tocó cuidar. Mira, afortunadamente Gael, mi hijo, fue asintomático. Entonces no hubo problema. Y a ella sí le fue mal. A ella sí tuvo tres días ahí donde se sintió muy mal, la verdad. Pero mira, afortunadamente ya está bien, ya pasó. Ya está vacunada, igual que nosotros. Entonces ya estamos al 100. Y pues sí, se pospuso la boda ahora para, yo creo que para mediados o hasta un poquito más. Como por ahí en octubre. Es una solicitación. Exacto. ¿Qué se va a hacer toda la boda esta ocasión? Pues no sabemos. Pues iba a ser en Acapulco. Entonces, mira, pero por algo pasan las cosas. Porque ahorita como están en la situación, pues obviamente mejor. Fue la decisión más sabia y más inteligente de posponerla. Digo, nosotros ya estamos casados obviamente por el civil. Esto va a ser una ceremonia religiosa. Entonces, pues queremos hacerla cuando ya esté un poquito más tranquilo toda la situación de la pandemia. Pues contaba José Manuel Figueroa, ya estábamos yo listos para darle batalla, pero... Ya estaba hasta con el traje rentado, dijo. Sí, ya lo vi. Pero sí, bueno, pues primero lo primero, ¿no? Yo creo que primero la salud. Entonces, bueno, pues ahí estamos. ¿Y cómo fue la experiencia de hacerte responsable en las 24 horas? Había que estarse cuidando, ¿no? Y mira, la verdad es que yo pensé que me iba a contagiar y no. Afortunadamente no. No me contagié, no sé. Y ahora son los tacos de sudadero de afuera del metro que me comí muchas veces. Más virus que nada. Ya estoy, mi cuerpo ya está acostumbrado a rechazar los virus. Pues ya, Lucelena González, que también mientras estaba malita, pues dijo. Pues no hay intimidad, camitas separadas. Pero ahora que regrese, ¿cómo te fue a ti? Pues poniéndonos al corriente y todo. ¿Me mandaron a la comida latina? Exacto. Entonces, pero bien, mira, afortunadamente todo bien. ¿La delgaste como se debe? Sí, como debe ser. Semanalmente, quincenal, de diario. Depende del presupuesto que haya. ¿Y los planes de tener más que ver, dale el hermanito? Pues sí, nos gustaría. Ahorita todavía no, porque pues obviamente apenas que se termine de recuperar ella, este, tiene un año, dos meses mi bebé. Entonces, pero sí, en un futuro no muy lejano, pues a lo mejor tal vez sí. ¿Cómo, cómo, cómo, hace este año? Empezamos muy bien, empiezo, pues ya estrenamos el próximo mes la película con Consuelo Osvaldo y Felices para Siempre. La estrenamos en todos los cines y luego, bueno, pues me voy, empieza la gira en Estados Unidos con Nadal Ramones, Chaburruco Astur, por todo Estados Unidos y México seguramente también. Y hago una película a mediados de año también. Entonces, viene un año ya bastante movidito. ¿Y qué sigue nosotros los brazos? ¿Qué pasó ahí en el proyecto? Yo creo que, pues está en stand-by por ahora, este, está en stand-by. Vamos a ver qué va a pasar en un futuro. Ahorita, por las cuestiones de compromiso de trabajo, pues es muy complicado para mí volver a hacer otra, otras, otra temporada. Pero bueno, no, yo no digo que ya se acabó por siempre, a lo mejor en un futuro volvemos a hacer otra temporada. Es que, definitivamente, pues ahora ya... Definitivamente también sin Doña Cuca que... No va a ser lo mismo, ¿no? Sin nuestra querida Carmen Salinas no va a ser lo mismo, definitivamente. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el destino. Por ahora, yo creo que por lo que queda, o sea, por todo este año, pues no va a ser posible. Pero sí hay probabilidades de hacer una temporada, obviamente, pues con estas modificaciones. Pues sí, sí, siempre está abierta la posibilidad, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Oye, ¿cómo has visto a tu amigo Cuauhtémoc Blanco? Ya ves que ahorita anda en el mero mitote. Ah, sí, lo sabía. ¿Tú sabes que con tus relaciones con el narco? Usa la política, obviamente, porque ya ves que tú estás muy de moda el tema de... Claro, pues mira, es un tema que no me gustaría opinar, la verdad. Este, yo lo conozco, he convivido con él, en algún momento convivimos mucho. Este, lo quiero bien. Entonces, pues mira, ya, eso es muy aparte a lo que él, las decisiones o lo que él esté haciendo, bueno, pues ya cada quien. Yo, son temas que me gusta mejor estar como muy aparte, ¿no? ¿Cuándo inicia la gira de Chaburrucos y qué ciudades estarán en Estados Unidos, no? Pues vamos a estar en todos Estados Unidos. Vamos a estar, empezamos, primer fin de semana estamos en Texas, en Dallas, en Houston. Y luego nos vamos a Los Ángeles, vamos a Chicago, ¿sabes? Donde haya mexicanos, donde haya latinos, ahí vamos a estar haciéndolos reír. Y más, hoy, creo que más que nunca queremos un poco de esparcimiento con todo lo que hemos vivido, con la pandemia, con el encierro, con todo. ¿Y México? En México, seguramente estaremos aquí, mediados de año haciendo la gira, aquí, mi querido. Qué bárbaro. Pues ya estaremos esperando, esa es la invitación, querido. Ya, para que vayan, para la boda también. Gracias por todo, muchachos. Gracias, gracias. Gracias.